¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos todo lo sucedido en la segunda división española jornada por jornada. Pero sí, ya sé que me vais a meter con el machete detrás de las orejas porque básicamente me fumé esta jornada intersemanal de una manera escandalosa. ¿Qué pasó Lobi? ¿Por qué no subiste el vídeo? ¿Qué demonios ha sucedido? Pues algo tan sencillo, gente, como que el derbi fue de lunes y el resto de días dije, mira, no voy a querer saber nada de esta liga de mierda, de este equipo de mierda, empecé a cruzar a lo loco porque nos ganó Lobiado el derbi, como todos sabréis. Y bueno, pues dije, nada, ya enganchamos en la siguiente. Al final, entre trabajar una cosa y la otra, pues no me dio tiempo a grabarla y entonces hoy lo que haré será revisar resultados de las dos jornadas anteriores y a su vez ver lo que está sucediendo. Ya, de hecho, ya se está jugando algún partido porque esto lo estaréis viendo el sábado y ya se está jugando. De hecho, ahora mismo hay fútbol, hay fútbol en acción. Antes de nada, algo muy rápido. Estaremos en directo en Twitch mañana reaccionando al Sporting Lugo. Además, tenéis un vídeo en tokivideo.com donde me podéis ver cocinando en la televisión huevos al horno, algo completamente random. Os dejaré el link en la descripción y a su vez en el primer comentario fijado. Y no olvidéis que vamos a darle a Food Champions también, ¿vale? En Twitch. Siempre en Twitch. Así que seguidme en Twitch, coño, que los directos están allí, a tope. Y ya, ahora sí. Así que no me voy a enrollar más. Espero que apoyéis la serie como hacéis siempre. Sois unos mastodontes con esos likes, con esas suscripciones, con la campanita activada, con los comentarios, salseando al máximo, ascenso, descenso, playoff tenemos para todos los colores. Y ahora ya, sin más, voy a empezar revisando marcadores a fuego. Arrancaremos por la jornada número 34, que fue la del derbi del Sporting, donde encontramos Elche 1, Girona 0, una victoria muy importante para el Elche. Dx3, Rayo Vallecano 3, partido de locos. Zaragoza 0, Almería 2. Más adelante no entenderemos muy bien el porqué, o si tú eres de la Almería, tal vez puedas iluminarnos. Han echado a Guti, ¿vale? O sea, espectacular. Las pruebas 1, Lugo 0, Málaga 1, Extremadura 1, Racing 1, Tenerife 2. Pinta feo el Racing, ¿eh? Pinta ya muy muy feo. Andes 1, Ponferradina 2, Cádiz 1, Alcorcón 1, Albacete 2, Huesca 2, Fuenlabrada 2, Numancia 0, ojo con el Numancia. Y Sporting de Gijón 0, Oviedo 1, el pinchazo en el derbi. La jornada 35, Inter semanal, Lugo 0, Málaga 0, Elche 0, Deportivo de la Coruña 1, un partido en el cual el Depor se quedó con 10 ya muy pronto, minuto 20 y algo, 30, y consiguió la victoria fuera de casa contra el Elche, o sea, de locos. Extremadura 1, Zaragoza 2, Extremadura, cuidadín, porque estás como el Racing ya. Tenerife 4, Mirandés 1, Huesca 1, Cádiz 1, Girona 2, Numancia 0, Ponferradina 1, Racing de Santander 1, otro empate estéril completamente para el Racing de Santander. Albacete 0, Las Palmas 0, Rayo Vallecano 1, Sporting de Gijón 1, tenéis blog postpartido. Tenéis blog postpartido contra el Oviedo, contra el Rayo, goles contra el Oviedo, contra el Rayo, tenéis mogollón de contenido en YouTube respecto a esos dos partidos. Almería 0, Alcorcón 1, de aquí se vino la destitución de Guti. Y Oviedo 0, Fuenlabrada 0, ¿vale? Estos fueron los resultados desde la jornada 34 hasta la 35. Y ahora estamos en la 36, vamos a revisar la clasificación y entramos en lo que vienen siendo los encuentros que ya se están jugando. Corista Racing de Santander, 30 puntos. Bueno, pues ya sabéis cómo está la cosa, muy complicada, falta de 7 partidos. La cosa se pone fea para los de Santander, Extremadura 33, que están prácticamente igual que el Racing. Tienen 3 puntos más, pero lo veo muy complicado para ellos. Con 38, Lugo y Numancia, ¿vale? Ahí están al píxel de salir, pero a su vez ahora mismo con un pie en segunda B. Albacete con 40 puntos, estaría ya fuera de la zona de descenso. Encontramos con 41, Oviedo, Málaga y Deportivo de la Coruña, que ahora mismo está jugando y va 0-0 contra la Ponferradina. Luego tenemos con 46, hay un salto ahí bastante importante. Las Palmas, Sporting, Tenerife y Fuenlabrada. Con 48, Alcorcón, Mirandés, Rayo Vallecano y Ponferradina, que está jugando ahora mismo. Elche ya con 50 dentro de playoff, Girona 52, Huesca 55, Almería 56 y en ascenso directo, Zaragoza 61, Cádiz 62. Ya veis que, vamos, está apretado por arriba, está muy apretado también en la zona de abajo. Los dos últimos puestos de playoff, o sea, el último y penúltimo no, sino el puesto 20 y 19. El proceso de oposiciones está abierto para esas dos plazas, chicos, o sea, de locos. Y ahora vamos a ver qué partidos tenemos este fin de semana y a su vez vamos a mojarnos un poquito, ¿no? Vamos a tirar ahí, a ver si acertamos alguno. De acuerdo, tenemos ahora mismo un juego, al descanso exactamente, Deportivo de la Coruña 0-0, Ponferradina 0. Hombre, a ver, el Deport sí que es cierto que este empate ni tan mal, porque de hecho la Ponferradina está metidísima arriba, cerquita, cerquita de los puestos de playoff, con lo cual yo creo que sería buen resultado el empate. Hoy tenemos además Cádiz-Tenerife, Cádiz líder, Tenerife en mitad de tabla. De hecho ha empatado a puntos con el Sporting, yo creo que aquí Cádiz tiene una buena baza para meter ahí punch y, bueno, pues seguir una jornada más coronando la Liga Smart Bank. Las Palmas-Elche, Elche, 50 puntos al Pixel, ahí de momento dentro de playoff, pero al límite. Las Palmas, 46 puntos empatada con el Sporting de Gijón. Hombre, a ver, yo aquí la verdad creo que un empate sería lo mejor. Que ni Las Palmas se nos aleje, ni el Elche siga sumando. Un empate a él, listo. Racing de Santander-Albacete, partido a Caraperro. Bueno, Racing, a ver, tendría que hacer un milagro para salvarse, ¿no? Tendría que enganchar una locura de partidos ganados. Pero si quiere de verdad intentarlo, debería empezar por hoy, ya que Albacete está ahí con 40. Yo, sinceramente, veo más factible la victoria de Albacete. Pero, ver, veremos. Mirandés-Almería. Encontramos a Almería III. Acaban de echar a Guti. De hecho, bueno, o sea, volaron un cuerpo técnico y llegó otro cuerpo técnico. ¿Sabes? La locura, lo del jeque de Almería. Yo, de verdad, que va fuego por la vida, se meen. Pero, bueno, es lo que hay. Total, que tenemos a Almería con 56 y a Mirandés con 48. Hombre, a ver, entrenador nuevo, victoria asegurada. Tiramos por ahí. Pues, bueno. Sporting de Gijón, Lugo. ¿Y por qué llevo la camiseta de Lugo? Pues porque yo, de verdad, me encantaría que Lugo consiguiera la salvación. De verdad, sería feliz si el Lugo se salvara. No quiero que el Sporting pierda, lógicamente. Sería un poco de ser tonto, ¿no? Que sí, que soy tonto, que ya lo sé. Pero, bueno, en cualquier caso, no quiero que pierda Sporting. Quiero que se salve el Lugo. Pero, lo siento, chicos, Lugo, amigos, necesitamos ganar. Lo primero, porque ya nos pondríamos con 49. Yo creo que ahí ya, más o menos, la zona está tranquila. Y lo segundo, porque si queremos seguir haciéndonos tremendos pajotes mentales, pues tenemos que ganar. Pensando en playoff y cosas de estas, ¿sabes? Málaga-Girona. Girona 52. Málaga 41. Por lo mismo, Girona tiene una opción muy buena para seguir enganchado arriba. Y Málaga, pues, debería ganar si quiere, pues, estar tranquilo. La verdad, hombre, sinceramente veo mejor a Girona. Numancia-Real Oviedo. Un partido a cara perro absoluto. Numancia vienen en una racha, pero, 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 pero malísima. No sé si llevan 7, 8 partidos seguidos perdidos, ¿vale? O sea, ni empatar ni nada. Perder, solo perder. Y el Oviedo, pues, está con 41. Numancia 38. Si gana Numancia, empata Oviedo. Seguramente saldría de ahí abajo en función de resultados o, por lo menos, pues, yo qué sé, pillaría un poquitín de aire, ¿vale? Vería bien la superficie. Hombre, yo creo que aquí todos somos del Numancia. Fuenlabrada-Extremadura. Extremadura estamos en las mismas. 33 puntos. Si quieren pensar en salir de ahí abajo, pues tienen que ganar ya de ya. Fuenlabrada, pues, ahora mismo tiene 46. Y, bueno, pues, la verdad que Fuenlabrada juega bastante guay, ¿eh? Juega bastante guay. Así que, lo lógico sería que ganará Fuenlabrada. Pero vamos a ir con Extremadura. Alcorcón, Rayo Vallecano. Buen partido también, Rayo Vallecano. 49 puntos. Alcorcón, ahora mismo, pues, 48. Están ahí los dos. Más o menos cerca. Un puntito. Los dos opciones de playoff. Bueno, más o menos ya salvándose, entre comillas. Un empate y ya está, ¿no? Y Real Zaragoza-Huesca. Partido a cara perro. Además, ahí hay pique. Hay pique del bueno entre Zaragoza y Huesca. Zaragoza, 61. Huesca, 55. Impredecible, ¿no? A ver, vamos a tirar por Zaragoza por ser locales y porque están, digamos, empujando para el ascenso directo. Pero vamos, que yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa. Y nada más, gente. Así está la Liga Smart Bank. Es que es una auténtica locura. Tenemos a Leilche con 50 puntos en playoff. Numancia con 38, 12 por debajo en descenso. O sea, en cuatro partidos hablamos de estar en playoff a estar en descenso. Joder, en 12 puntos. Y por medio, una puñetera locura todo. El Sporting dejando pasar trenes, ¿vale? Porque es que si no lo digo es pronto, dejando pasar trenes. Pagan chat arriba, dejando pasar trenes, dejando pasar trenes. Al final, nada. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. De verdad que os agradezco muchísimo sus likes, sus suscripciones, los comentarios. Todo lo que sea apoyar. Os recuerdo que estamos en Twitch dando un mogollón de caña en directos y en todo. De hecho, tendremos la reacción, como ya os comenté, mañana del Sporting Lugo. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos, números uno. ¡Chao!